El expediente técnico elaborado para la nueva infraestructura de la institución educativa 0106 Alfonso Ugarte Bernal del sector Atumpampa estaba a punto de quedarse sin efecto. Su vigencia se encontraba en peligro luego de tres años de infructuosa gestión. El equipo directivo, plano docente y padres de familia del colegio, al mando del director Raúl Pérez Aguilar, consiguió mantener la vigencia del expediente para que el gobernador regional entrante busque financiamiento y se haga realidad la anhelada obra de una nueva infraestructura del plantel. El perfil técnico este octubre vencía, como dice, estaba en agonía y hemos logrado el equipo directivo, docentes y los padres de familia en su conjunto, le hemos puesto punche para que no muera este perfil y ahí con la ayuda del proyecto Guayaga, el ingeniero Luis, la economista Mónica, el mismo ingeniero Becerra, es un equipo también que lo han asumido como suyo, han venido a verificar la realidad de nuestra institución, han sentido la calor sofocante que viven nuestros chicos día a día, más que todo a partir de las nueve, hasta las cuatro de la tarde más o menos, y cuando está el sol fuerte, es terrible. Entonces, se ha logrado con este equipo y las ganas también del gobierno regional de generar este presupuesto, al menos ya está quedando vivo para que la otra gestión continúe. Pero ya queda activado lo que es el expediente técnico, van a hacer tres estudios, uno lo que es el estudio de suelos, es un pequeño presupuesto, pero ya al menos le están dando vida, como dice el ingeniero, ya la hemos sacado de UCI, ahora ya está, cuidados intensivos para... ¿Cuánto era la inversión de este proyecto que se iba a perder? Si iba a perder 185 mil soles, ¿no? ¿Con el gobierno? Sí, así es, entonces el gobierno y no podíamos dejar que se pierda así, por eso hemos sido muy perseverantes, ¿no? Y hemos logrado que esto ya empiece nuevamente, ¿no? Con lo que es el expediente técnico, creo que estamos de ahí, ya viene lo que es buscar la inversión. Pérez Aguilar espera que el virtual gobernador regional Walter Grundel les dé un respaldo para priorizar el proyecto para ingresar al Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIET. Esperemos que este 2023, con el apoyo de la nueva administración Grundel y su equipo, nos den ese respaldo para poder este año lograr ponerlo en el PRONIET. Porque esa es la idea, es decir, este proyecto vaya a PRONIET, porque con ello están haciendo el enlace para que no tengan dificultad, ¿no? Medio Camino, que lo devuelven, que falta esto, ¿no? Entonces está directamente enlazado con la gente PRONIET, están los especialistas dándole las, ¿no? ¿Qué cosas es lo que se debe hacer para que no estén, este, haciendo rectificar nuevamente las cosas? ¿De cuántos años se está exigiendo ya este proyecto para una nueva infraestructura? Hemos tenido tres años, como es, nos agarró en el 2019, 20 y 21 que se perdió y ahí íbamos a perder el perfil, ¿no? Entonces ahorita, con esto, esperemos que el 2023 salga este presupuesto ya para la construcción o inicie, ¿no? Porque la idea es que hasta julio ya estemos presentándolo para sus recursos, para su financiamiento de la construcción. ¡Gracias! ¡Gracias!